Laudos se están comiendo en municipios y es que hay algunos que tienen deudas de hasta 180 millones de pesos, como es el caso de Lerdo. Ahora tiene que trabajarse, incluso desde el Congreso, en cómo generar que los presidentes municipales destinen parte de sus ingresos a poder pagar estos laudos. Hay que recordar también que se tienen que hacer modificaciones para quienes ocupen un cargo como directores de los ayuntamientos, entiendan y no exijan al final de la administración o cuando son despedidos que se les liquide. Hay municipios con un problema más fuerte que otros. El tema principal que lo tiene es el municipio de Lerdo. Lerdo tiene ya una cantidad en laudos ya fuerte y esta cantidad se sigue haciendo más y más y más. De hecho, pues ya hay una sentencia, ya un juez, donde ya le está diciendo que ya se pague, o sea, ya es pagar. ¿Cuál es el problema? Porque no se tiene todo el dinero, porque son alrededor de 150 millones de pesos que se iría prácticamente a los 200. Entonces, aquí no hay, ese recurso no está en el presupuesto, entonces se tendrá que hacer, algo tendrá que hacer el municipio y también los que estén en este sentido, de programar, empezar a programar cómo pagar esos laudos, porque ellos no pueden pedir un préstamo para pago de laudos. Entonces, sí está un poco complicado el tema, pero sí hay otro, ese pueblo nuevo también, pero hay algunos otros también, más pequeños, pero los más fuertes están ahí. Yo creo que en su próximo presupuesto de ingresos tendrán ya que destinar una parte de lo que tengan en ingresos, destinarlo a laudos, definitivamente. Sí, dejar de hacer algunas cosas, no sé, hasta reducción de personal para que puedan pagar, porque es un problema fuerte.